Hacer el sorteo de los integrantes de la sala acusadora Se van a sacar Se van a poner los nombres en una urna y se van a sacar Los primeros cuatro para la sala acusadora Se está haciendo el control de que están todos los nombres en la urna Irmabel Durán Mariano Lindor Natalia Paredes Omar Ernesto Marifil Los probó el bien Y ahora van a sacar Recordemos en la sala acusadora Miembro entonces de la sala acusadora La concejal Elida González Integrada también por el concejal Omar Marifil Y quien es ahora, Cristian Zaman Integrada también por la concejal Natalia Paredes Muy bien La sala acusadora integrada por Los concejales Elida González El concejal Omar Marifil El concejal Jesús San Martín Y la concejal Natalia Paredes Música La parte realización de sup murders Kim desertiza El día de la semana El año 考ens Hand O